Mirada perdida, sentimientos desechos, un gran vacío en mi interior Yo sigo pensando en encontrarla, aún recuerdo sus frases hoy Quisiera que voltearas a mirar, lo que puedo hacer por vos De lo que soy capaz de dar, abrime un poco el corazón Un día te vi, empapada confusión, miraste hacia atrás, no quisiste verme ahí No te importó, nada te importó Y sigo buscando esa dama, la que me propuso amor Solo su presencia podrá lograr, volver a aquel día donde todo surgió Y así será, y así vendrá, de nuevo se llama ese calor Que nos unirá y juntos los dos Caminando por la calle sin rumbo va Se nubla la vista, no la logro abrazar Si todo sale bien, muy pronto va a llegar ¡Gracias! Acá estoy, otra vez, esperando que aparezcas como solías hacer Es hora que me cuentes aquella vieja historia La que una vez te conté a vos Y así será, y así vendrá, de nuevo se llama ese calor Que nos unirá y juntos los dos Caminando por la calle sin rumbo va Se nubla la vista, no la logro abrazar Si todo sale bien, muy pronto va a llegar Caminando por la calle sin rumbo va Se nubla la vista, no la logro abrazar Si todo sale bien, muy pronto va a llegar Caminando por la calle sin rumbo va Si todo sale bien, muy pronto va a llegar Caminando por la calle sin rumbo va Caminando por la calle sin rumbo va Caminando por la calle sin rumbo va Caminando por la calle sin rumbo va